Con estos trajes vamos a poder andar tranquilamente por todo el banco sin que se dispare la alarma de movimiento. Tranquilamente. Tranquilamente. Estamos a 18 metros de ser millonarios. Estamos arriba de esta combi choreada, encima te choreaste una bien pintoresca, en este barrio de mierda. Así que déjala en marcha, pues si llega a surgir cualquier sorpresa, nos podemos mover rápido, ¿está? No sé lo que te dije. Vamos todos juntos. ¡Qué piedra!